Bueno, estos hechos se remontan del mes de septiembre del año 2018, donde un estudiante de un establecimiento universitario campestre en Yopal es víctima de lesiones personales con agentes químicos. ¿Qué quiere decir? Con Asia. Esta persona le afectaron alrededor del 90% de su cuerpo, donde con un agente corrosivo, en las horas nocturnas, una persona le botó en su cuerpo este agente químico. Iniciamos la investigación criminal con nuestro cuerpo técnico de investigación de la Fiscalía General de la Nación. Nos llevó a hacer todo un seguimiento técnico, operativo, hasta lograr identificar a esta persona en el mes de noviembre del año 2018. Es una persona que fue ex estudiante de este centro educativo. Las motivaciones fueron precisamente relacionadas con celos. Él tenía una expareja, esa expareja actualmente era la novia de esta persona que fue víctima. Y en el mes de marzo, esta persona la capturamos con el trabajo de judicialización, con orden de captura vigente, en el municipio de Florencia, Caquetá. Desde esa época, esta persona fue judicializada, se le legalizó la captura, se le imputó los delitos de lesiones personales con agentes químicos, se le impuso mediante aseguramiento de detención preventiva y aceptó los cargos teniendo en cuenta la contundencia del material probatorio que nosotros presentamos. Ahora, en el mes de agosto, precisamente el 12 de agosto, se profiere sentencia condenatoria contra esta persona. Se le impone la pena de prisión de 10 años por el delito de lesiones personales con agentes químicos y actualmente él se encuentra recluido en la cárcel de Florencia, donde deberá pagar la condena.